Eres muy bonita Siempre con mentiras, con mentiras, mentiras Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Yo no quiero tan bonito mejor a Nani Saloma Quiero cumbia malpasito de mi viajera Paloma Yo no quiero tan bonito mejor a Nani Saloma Quiero cumbia malpasito de mi viajera Paloma Al baimen de su pollera, al ritmo de mi tampón Mi morena cumbia me la balancea su dulzor Mi morena cumbia me la balancea su dulzor Yo no quiero tan bonito mejor a Nani Saloma Yo no quiero tan bonito mejor a Nani Saloma Quiero cumbia malpasito de mi viajera Paloma Quiero cumbia malpasito de mi viajera Paloma Al baimen de su pollera, al ritmo de mi tampón Mi morena cumbia vera balancea su dulzor Mi morena cumbia vera balancea su dulzor Cumbia, 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 saguate cumbia Baila la cumbia Cumbia, 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 saguate cumbia Baila la cumbia Nubes viajeras que te van llorando Bañando con llovizna la pradera Nubes viajeras que te van llorando Bañando con llovizna la pradera Así tendré que irme yo algún día Derramando entre la hierba lágrimas del alma mía Así tendré que irme yo algún día Derramando entre la hierba lágrimas del alma mía Ahora cuando la quiero no me quiere Porque ella dice que nunca la quise Ahora cuando la quiero no me quiere Porque ella dice que nunca la quise Si se llevara la brisa mi pena No moriría yo de pena No moriría yo de pena Si se llevara la brisa mis penas No moriría yo de pena No moriría yo de pena Ahora cuando la quiero no me quiere Porque ella dice que nunca la quise Porque ella dice que nunca la quise Ahora cuando la quiero no me quiere Porque ella dice que nunca la quise Si se llevara la brisa mi pena No moriría yo de pena No moriría yo de pena Si se llevara la brisa mis penas No moriría yo de pena No moriría yo de pena